A otro lado del puente, de la piedad rituana, vivía Gilberto el valiente, nacido en la pachinca, siempre con un perro negro, que era su noble guardia. Quería vivir con la mujer, la novia de dos mujeres, hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar, ella sabía de Gilberto y lo pensaba mandar. Un día que no daba el bebé, llegó buscando el remar, Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En ocho se oyó un aujito, cuentando un perro del mar, era el negro en bravencido, que dio muerte a Don Julián. ¡Ay, ay, ay! Ahí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar, cortó las flores vanitas, como para hacerle una luta, y la llevó hasta una tumba, del panteón municipal. Allí estaba hecha de un perro, sin comer y sin dormir, que de admirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, de aquel enorme guardia, de Cristo mucho a Gilberto, y dio muerte a Don Julián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!